Saludos señoras y señores, bienvenidos al espectáculo del baloncesto a esta penúltima jornada de la segunda fase por el ascenso a Liga Les Plata, van a medir altura en la pista el Telwi, Cebe, San Juan y Andújar como decimos el penúltimo partido ya prácticamente sin posibilidades pero el equipo de Cele Vizcaíno pero hoy va a ser un día muy muy especial por diferentes motivos, el primero que el equipo quiere meterle el broche de oro al cierre de la liga aquí en casa porque tiene el último partido de la competición en Málaga el próximo fin de semana ante Medavasque, el segundo que se va a despedir un tipo íntegro, un deportista ejemplar, un tío que ha jugado 25 años al baloncesto, nada más y nada menos, Antonio Gómez que va a recibir un homenaje en el descanso vamos a prestar atención al inicio del partido y hoy iremos con los detalles de todo ya está con nosotros José Rodríguez, nuestro comentarista de excepción, hola José, muy buenas hola, buenas tardes Manolo ¿qué tal, cómo estás? bueno, bien, esperando que sea un día de fiesta, ¿no? como aquel que dice para Telwi, Cebe, San Juan bueno, que acaba de arrancar el partido, que la primera pelota es para Telwi, San Juan atacando, ahí está Samuceada, pivotando, se levanta, no anota, rebote uy, qué bien ha robado Longo, qué atento, ha estado, la va a poner, quiere enganchar con Joaquín Carrasco ahí está recibiendo el base, marcando pauta, sacando la varita mágica ese balón interior de nuevo para Longo, se levanta, no anota, qué pena segunda posibilidad que se va al limbo para el conjunto de Celes Vizcaíno bueno, hoy hemos salido con Joaquín Carrasco de base, con Antonio Rodríguez de escolta con Samu, con Carlos de Alero y con Samu y Longo en el pivot tenemos que decir que lo mismo Antonio Gómez que David Vizcaíno, que no está ni vestido son bajas y David Moreno tiene molestias, también esperemos que pueda jugar bueno, ahí está la respuesta, la primera canasta de Telwi, Cebe, San Juan para empatar el partido 2 porque se adelantó en el electrónico Andújar que vuelve a subir la bola por medio de Zuka Umu ese balón arriba y otra vez que anota el número 23, Diego Pérez Domínguez que lleva dos canastas, las dos que atesora su equipo hasta el momento los árbitros del partido, Aguilera, Mellado y Grande, Claver de nuevo el ataque de San Juan, ahí está Carrasco enganchando con Samu Ceada el reverso del pivo, se levanta, no anota ha hecho los dos ataques igual, ha pivotado sobre de espalda canasta se ha dado la vuelta, ha dejado un medio gancho y ha tenido los dos el mismo resultado no han asistado ninguno de los dos canastas ahí está otra vez, se levanta, anota y paso, paso, paso queda invalidada la canasta, Laguna, Muñoz, Sumaucu, Manuel Raya, Jesús Carcelén Ramos, Gutiérrez, Joaquín y Pérez Domínguez la plantilla que desplaza el conjunto jienese aquí a tierras onubense y están en el partido Muñoz, Zuka Umu, Manuel Raya, Antonio Joaquín García y Diego Pérez Domínguez el quinteto titular que pone en el partido, Criado Lopera Buena asistencia de Antonio Rodríguez hacia Carrasco que estaba debajo de canasta y que ha dejado solo una bandeja Bueno, esa canasta para empatar elevar el empate al marcador vuelve a jugar Andújar en ataque ahí está recibiendo Pérez Domínguez la pone por fuera, se va a levantar de tres y anota, limpia buenísimo el triple, José Sí, sí, un jugador que tiene muy buena mano Raya además estaba solo, le ha dado tiempo de acomodar bien el tiro y ha tenido cierto Bueno, ¿qué respuesta espera hoy del equipo de Celes? porque es la despedida en casa viene de un mal trago en Melilla por llamarlo de alguna manera y que hoy quiere meterle la guinda a lo que yo considero que es una buena temporada, José Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido muy buena temporada y hombre, el aliciente de hoy es ganar el partido y despedir a la afición con un buen sabor de boca no tendría por qué empañar si se pierde esa temporada porque como bien dice creo que los objetivos del club se han cumplido con crecer no, era en principio mantener la categoría como no puede ser de otra forma y luego pues nos hemos ido metiendo ahí hasta estar jugando estos playos de ascenso que para nosotros es un logro inmensa Todo sirve de experiencia sobre todo, bueno, si todo va bien, José que esperemos que sí de cara a temporadas venideras Sí, estamos sembrando para eso llevamos dos años en Liga EVA los dos años jugando playos de ascenso algo bien estaremos haciendo y a raíz de aquí lo que tú dices y aprendiendo y el club en sí ya no digo el equipo sino el club en sí va creciendo a pasos agigantados y se está viendo en estas dos temporadas entonces lo que estamos es aprendiendo y creciendo para próximas temporadas venideras ¿Se puede hablar ya de futuro o todavía no? Bueno, nosotros hasta el día 5 de abril no queremos hablar de futuro evidentemente no nos vamos a engañar y nosotros pues nos estamos sentando la directiva y estamos hablando y estamos sembrando como te digo estamos poniendo la fase para la próxima temporada y bueno, todo va bien los patrocinadores están muy contentos con lo que se les ha dado este año como lo hemos tratado y de momento va todo bien pero nosotros hasta que no terminemos la temporada pues no queremos hacer nada todavía oficial digamos tenemos pendiente el poner en orden que no quiere decir que no lo estemos pero ahora mismo bueno, por circunstancias hay tres vicepresidencias ahora mismo la plaza de presidente estaba vacante pues queremos poner en orden en ese sentido a la directiva y efectivamente como te digo una vez que termine la temporada pues nos pondremos manos a la obra y a partir de ahí pues todo lo que ya estamos hablando ponerlo en práctica Ahí está que se levanta vaya triple que acaba de lograr Antonio Rodríguez para meterle la respuesta al electrónico porque ellos habían clavado otro con anterioridad concretamente el número 7 Daniel Muñoz 9-11 en el marcador estamos consumiendo casi los primeros 5 minutos de partido se levanta Ucaumu menos más que no dio aro pero no le cerró nadie ahí están los equipos como relajados ellos tienen algo que jugarse No, no, estamos los dos y me daba que son los tres equipos que estamos en las mismas circunstancias estamos con cuatro victorias y ocho derrotas estamos los tres equipos iguales no tenemos ninguna posibilidad de ninguno de los dos y por eso yo creo que se está notando en el juego por ejemplo eso, ¿no? Sí, está faltando algo de intensidad, ¿verdad? Algo de intensidad, efectivamente Sí ¿Habéis hablado ya con Celes? o no está en la órbita de cara a la próxima temporada Sí, sí, nosotros hemos hablado con ella ella ha preferido, lo que te digo ha preferido terminar la temporada y una vez que terminemos la temporada pues sentarnos todas las partes y hablar entre nosotros en un principio ella está muy contenta con cómo le ha ido el año hay cosas a corregir, evidentemente pero sí ya hemos estado contactando Bueno, pues se pone por primera vez por delante Telwi C.B. San Juan con ese triple segundo consecutivo de Antonio Rodríguez ahí está atacando de nuevo Andújar se levanta y personal qué pena Es que después de que nos hemos quedado dos jugadores nuestros Claro en el suelo y ahí por lo menos que no te cargue la canasta pero por lo menos que no sean dos más uno, ¿no? Claro Pues tenemos la noticia buena noticia esperemos de que David Moreno está en condiciones va a probarse a ver qué tal está y va a salir también Miguel Mora por Carlos Fernández Pues ahí está el doble cambio en Telwi San Juan a la línea de tiros libres Antonio Joaquín García 12-13 en el electrónico anota también el adicional para adentro para el punto 14 4-45 para que acabe el primer acto en este penúltimo partido de liga de la segunda fase es la despedida en casa del equipo de Celes Vizcaíno qué buen movimiento David Moreno vale la canasta y personal Todo punto honor toda categoría toda clase jugador que suple su quizá escasa estatura para la posición de Pivo en los días de hoy pero lo suple con una técnica envidiable y unos movimientos yo le digo el bailarín de la zona Sí, es verdad, es verdad Bueno, pues no nota lo adicional la peleaba Longo pero finalmente el balón para Andujar vuelve a jugar Daniel Muñoz enganchando con Joaquín García Uca Humu Suca Humu se levanta de tres no anota se rebote balón para San Juan hemos conocido ya José también la retirada definitiva de Antonio Gómez que hoy va a recibir un homenaje en el descanso del partido un hombre al que hay que agradecerle todo lo que nos ha enseñado hablando de baloncesto de valores de comportamiento ejemplarizante en todos los sentidos ¿va a haber más bajas también en la plantilla porque se vayan a retirar alguno más? Bueno Antonio sí es un jugador que bueno todo el mundo lo conoce en Huelva y fuera de Huelva ¿no? ha estado cuatro años en Huesca jugando en el máximo nivel 25 años dedicado al baloncesto amando este deporte y nosotros nos sentimos enormemente orgullosos de que haya estado estos dos años con nosotros y nos haya ayudado enormemente en lo que nos ha ayudado ¿no? sí desgraciadamente ya tiene la molestia que tiene y no puede terminar la temporada pero bueno hoy el último partido en casa pues le queremos hacer un homenaje le queremos retirar la camiseta como como se suele hacer en los grandes equipos ¿no? y Antonio yo creo que lo merece y queremos retirarle la camiseta para bueno que esa camiseta esté ahí siempre en el recuerdo en nuestro recuerdo ¿no? sobre él ¿no? y sí aparte de Antonio habrá seguramente algunos jugadores que que no sigan el año que viene por motivos de edad de bueno que vayan a otros a otros club a jugar en fin hay también jugadores que que hasta que no vean la plantilla que hay para el año que viene pues pues no se decantan ¿no? y bueno todo eso hay que esperarlo hasta el final bueno pues vamos a ver hay jugadores suficientes en Huelva ahora mismo te lo pregunto porque como está Huelva y está Telwi San Juan que son los que están en la máxima categoría ahora mismo del baloncesto onubense ¿hay suficientes jugadores en Huelva como para hacer dos plantillas competitivas o no José? yo creo que para hacer dos plantillas competitivas ahora mismo en Huelva al Diga Eva no creo que haya jugadores una vez que se vayan retirando estos jugadores que estamos hablando tendrán que ir saliendo jugadores nuevos pero claro esos jugadores tienen que recoger o tienen que hacerse de una experiencia de unos de unos datos en la en la categoría y de como todo en la vida de hacer su camino entonces bueno pues vamos a intentar de que esos jugadores pues vayan haciéndolo pero la verdad jugadores para hacer dos dos plantillas de de categoría para para Eva y jugar a un buen nivel y jugar unos play-offs de ascenso es complicado ahora mismo bueno pues el partido como pueden observar a través de Canal Digital Huelva está en la máxima relajación no hay apreturas en defensa no hay marcajes que agobien al contrario evidentemente están los dos intentando ganar el partido de momento 14-18 cuatro arriba Andújar pero se les nota a uno y a otro que no es el partido de por la vida o por la muerte así de sencillo se levanta Carrasco y anotó de dos si sobre la bocina ha sido de dos estaba pisando pero no tenía otra opción que tirar porque se le acababa el tiempo y bueno ha aprovechado muy bien decir que ha salido Jesús Hernández y y Sebastián por por Longo y por y por Antonio Rodríguez bueno ese balón de discusión ahí pero se lo dan los árbitros a Telu y San Juan te lo cuenta todo Canal Digital Huelva de Huelva y para Huelva balón que va a meter en el partido Jesús Hernández 1'47 para el final del primer acto Migue Mora engancha con Carrasco ahí está Carrasco se levanta a media distancia adentro ahí es un especialista tiene una suspensión de tiro perfecto para empatar el partido a 18 porque ha mejorado mucho su tiro era un jugador más de penetración pero últimamente ha mejorado se para más para levantarse bueno ese balón que está votando Ramos le va a montar ahí se le anticipó no llegó Jesús Hernández de nuevo balón para Andujar se levanta una mano no anota y ahí falta del número personal sí el árbitro entendió que en el aire ha empujado a David Moreno para Antonio Joaquín García antes ha cogido Sebastián ha puesto un buen tapón sí bueno buen tapón que se ha quedado con el balón en las manos se lo ha quitado de las manos luego el pase no ha sido tan bueno hacia Jesús y lo ha cortado el jugador de Andujar bueno pues mueve ya de nuevo Telu y San Juan al equipo de Celes Vizcaíno aquí te lo contamos todo en el espectáculo del baloncesto porque la vida puede ser maravillosa ahí está Joaquín Carrasco apoyándose en tabla ahora no notó rebote para Suka Humu y ahora personal de Carrasco es la primera ¿no? sí es la primera de Carrasco tercera de equipo una falta bien hecha para cortar el contrataque 45 segundos para que acaben los primeros 10 minutos de partido penúltima jornada de la fase de ascenso al Esplata ni Telu y San Juan ni Andujar se juegan prácticamente nada aunque eso cuando decimos que no se juegan nada ¿verdad? y están ahí a mil por hora y el orgullo y la camiseta y el escudo y todo hay tantas cosas en juego José efectivamente yo digo que en todos los partidos siempre hay algo por muy amistoso que sea ¿verdad? siempre hay algo que jugarte ya como estábamos hablando antes estamos sembrando para la próxima claro efectivamente bueno pues vamos a ver lo que ocurre lo que sí es cierto es que ahora mismo abanderan la bandera del baloncesto en Huelva tanto Telu y CB San Juan como Huelva y hombre después de unos años en los que hemos estado con respecto al mundo de la canasta algo en tinieblas ¿verdad? pues sería bonito que siguieran estos dos proyectos porque es en definitiva bueno para el baloncesto de Huelva hombre claro que sí y además se ha demostrado como tú has ido viviendo sábado a sábado aquí en este pabellón la gente tienen ganas de baloncesto la gente está ávida de baloncesto de nivel hemos tenido el pabellón prácticamente lleno en todos los partidos Huelva me consta que también tiene buenas entradas lo que te digo la afición de Huelva quiere tener baloncesto lo ha dicho se ha decantado así entonces sería importante que estos dos proyectos siguieran adelante y bueno si se puede sacar algo más y dar un pasito más adelante la ciudad la provincia de Huelva se lo merece si es verdad yo siempre digo lo mismo José que los equipos los clubes tienen que ser lo que sus aficiones quieran que sea si es verdad que hace falta el apoyo institucional porque el Terwish CB San Juan cuando va a jugar a Melilla cuando va a jugar a Málaga a Córdoba a Jaén a donde quiera que vaya va con el nombre de San Juan del Puerto por delante es decir yo creo que el deporte es uno de los mejores embajadores que se puede tener para vender una marca o para enseñar una marca efectivamente yo 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 digo que cualquiera que tenga una empresa la mejor la mejor inversión que puede hacer es en el deporte bien el fútbol bien el baloncesto en el deporte general cada uno cada uno se decanta por el deporte que más le gusta o por el deporte que más le convenga pero hacer una inversión en el deporte yo creo que hoy por hoy es apostar sobre seguro entonces bueno nosotros gracias a Dios esta temporada pues como tú puedes ver el pabellón lo tenemos cubierto de patrocinadores y por supuesto la ayuda inestimable del ayuntamiento que bueno que también nos ha apoyado enormemente y no tenemos más palabras que de agradecimiento hacia ellos bueno vamos a arrancar el segundo cuarto tengo más preguntas que hacerle a José que es un entendido en baloncesto y yo me he sentido fenomenal aquí retransmitiendo contando baloncesto a través de Canal Digital Huelva y desde ya le agradezco públicamente esos comentarios esa ayuda en los comentarios en las retransmisiones porque me siento un privilegiado de contar con gente como José Rodríguez conocer a Vicente es lo que te da el deporte las amistades que te genera y lo que te enseña el deporte 18-18 inmerso ya en el segundo acto balón en tiros libres para Andújar ese balón que vuela que no anota en un primer tiro Diego Pérez Domínguez y yo quería preguntarle también hemos hablado antes de que los ilustres veteranos que ya van cumpliendo años que lógicamente les cuesta cada vez más algo lógico es que es algo lógico en la vida yo cuando tenía 30 o 25 años jugado al fútbol ya no juego José es ley de vida pero se están trabajando bien en las canteras las diferentes canteras tú que tienes contacto directo hilo directo con el baloncesto de Huelva sí yo creo que ahora mismo la cantera en Huelva las distintas canteras está la de la de Huelva ciudad de Huelva está trabajando muy 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 bien La Palma ya lleva trabajando muchos años bien Ayamonte está trabajando espectacular San Juan también está trabajando muy bien la escuela municipal de baloncesto de San Juan ahora mismo la escuela de Palo es decir que hoy cualquier cualquier pueblo tiene su cantera tiene sus 60 70 80 niños en la cantera entonces se está trabajando muy bien evidentemente lo que hablábamos antes la referencia de un equipo importante arriba como puede ser Málaga o como puede ser el Beti Energía Plus en estos momentos pues en Huelva no existe y eso parece que no pero sí hace mucho porque cualquier equipo de esos recoge a una cantidad inmensa de niños entonces los van trabajando y cuando evidentemente todos no pueden llegar al nivel del equipo de AFB pues se van quedando en el camino y te van nutriendo pues a los equipos de Nacional a los equipos de Liga Eva equipos de Les Plata y esos son jugadores de mucha calidad porque han salido de una cantera que lo trabajan muy bien y esa referencia pues desgraciadamente en Huelva no la tenemos que es lo que estábamos hablando antes bueno que ahora mismo tenemos después de muchos años dos equipos en Liga Eva y que Dios quiera que se vaya subiendo el nivel y se vaya subiendo el escalafón y que algún día tengamos un equipo arriba que sirva para que esos niños tengan ese espejo donde reflejarse bueno pues y además lo hemos tenido yo desde aquí si me lo permiten quiero hacer también un llamamiento a las instituciones insisto por ese motivo sé que los equipos los clubes en todos los deportes tienen que ser lo que sus aficiones quieran cierto pero si es verdad también que no hay yo no voy a decir que es el mejor embajador del deporte porque hay muchas cosas que son buenísimos embajadores la gastronomía la cultura las playas el sol absolutamente todo nada tiene desperdicio en esta bendita tierra llamada Huelva porque tenemos la fortuna somos muy afortunados de contar con todos los privilegios que tenemos en esta tierra si hablamos de gastronomía pues hay que callar a más de uno si hablamos de de los recursos también pero si es verdad que los que viajan los que llevan cada semana el nombre de la población del pueblo de la ciudad por esas canchas que ven cientos y cientos de personas son los equipos a través del deporte y estamos hablando del baloncesto por consiguiente yo me voy a permitir la licencia de pedirle solicitarle a las instituciones que se mojen un poquito más por el deporte porque aquí en Huelva tenemos grandes campeones hemos tenido equipos en ACB hemos tenido al agua de Huelva de voleibol jugando en Europa tenemos a un equipo de chicas en primera división del fútbol femenino campeón de la copa de la reina tenemos a Lee en la orden campeón de España de badminton tenemos Emilio Martín a una campeona olímpica Carolina Marín y tenemos después a otra serie de gente de equipos de clubes que se dejan el alma en cada partido en cada entrenamiento para elevar el nivel de cualquier deporte en este caso hablando de básquet de baloncesto así que mi llamada mi llamada mi solicitud para que las instituciones inviertan en salud inviertan en deporte inviertan en cultura en definitiva inviertan en una marca que se llama Huelva y que conforma 79 pueblos de esta bendita provincia entre ellos San Juan del Puerto ahí está la falta personal que acaba de cometer Jesús Carcelén sobre Jesús Hernández 18-23 5 arriba Andújar 7-11 para el final vuelve Ceada se retira Seba Domínguez bueno el partido sigue la misma tónica ¿eh José? sí, sí el partido sigue igual un partido frío un partido donde no se juega nada y falta esa motivación la pitada personal en ataque sí, personal en ataque Jesús Hernández sí, falta se nota la adrenalina esa de necesitar la victoria por encima de todo ¿verdad? sí bueno poderlo jugar en ataque Andújar ahí está que antes hizo una asistencia espectacular NBA concretamente el número 13 Rafael Ramos vuelve a notar y tiempo muerto de Celes Vizcaíno sí, ha pedido tiempo muerto porque ya no le está gustando el carisma que está tomando el partido y seguramente podrá reprender un poco ellos a los jugadores para meterles esa intensidad que ella ve que falta en el partido es difícil también José hay que entenderlo todo ¿verdad? es muy complicado porque después de una temporada siempre a contracorriente o sea cuando digo a contracorriente quiero decir con necesidad de ganar en cada partido cada punto cada canasta pues lógicamente cuando ya te ves que no tienes opciones pues casi sin pretenderlo el subconsciente te traiciona efectivamente yo creo que el partido el partido cumbre fue el partido aquí con Cazabla haber perdido ese partido por los tres puntos esos que se perdieron pues ahí la plantilla el equipo ya parece como que bajó un poquito los brazos y dijo que ya no había posibilidades entonces a partir de ahí pues parece que se vino se vino un poquito abajo el viaje a Melillo también un viaje muy largo muy cansino se tuvieron que quedar allí de noche entonces parece que a raíz de ahí el equipo pues abajo un poquito los brazos bueno en todo caso y a pesar de todo lo que está apuntando José que estamos diciendo aquí en esta retransmisión del último partido de la temporada en casa penúltimo de la fase de ascenso en el que ni Telgui San Juan ni Andújar se juegan absolutamente nada pues hay que estar orgullosos de estos jugadores de estos muchachos de esta junta directiva de esta entrenadora que se han dejado el alma la piel por una camiseta por una causa por un motivo que no es otro que disfrutar y hacer disfrutar del baloncesto ahí está Samu Ceada muy fuera de su zona de influencia Joaquín Carrasco si ellos han puesto ahora una zona si una zona 3-2 ahí está Samu Lecerraro se vuelve a levantar no ha notado el balón de nuevo para Andújar 18-25 está jugando Jesús Carcelén se quiere marchar a punto de anotar menos mal que no lo hizo ahí a la remanguillé si le tocó el balón en última estancia a Longo personal del número 10 Jesús Carcelén partido muy parado partido sin ritmo prácticamente sin defensa y eso lógicamente pues ha llevado a la relajación más absoluta igual con el paso de los minutos se van calentando porque San Juan quiere ganar lógicamente y Andújar igual por mejorar sus estadísticas también mejorar sus estadísticas y bueno después de un largo viaje no vienen para para hacer el viaje le gusta competir le gusta ganar evidentemente hoy con las bajas de con la baja de Antonio Gómez que va a ser insisto homenajeado en el tiempo de descanso estamos a 6-06 para el final del primer tiempo 18-25 7 arriba Andújar sigue manteniendo la distancia tan solo una vez por delante el equipo de Celes Vizcaíno llevamos 4 minutos sin anotar sin anotar nada pues de nuevo falta personal esa muceada es la primera la va a meter en el partido Rafael Ramos ya lo ha hecho enganchando con Carcelén aparece Muñoz otra vez por fuera se va a levantar de 3 no anota el rebote que no cierra Telgui San Juan Zuka Humu y ahora falta de longos longos bueno no termina de alcanzarle el ritmo ni la temperatura al partido sobre todo Telgui San Juan ellos están ahí con la goma con el tira y afloja pero están 7 puntos por delante ellos están haciendo su partido vienen haciendo su rebotito en ataque aprovechando sus vocaciones y nosotros que estamos muy fríos sí muy fríos bueno la piso la línea Balón San Juan nuevo cambio Miguel Mora está buscando intentando despertar las células dormidas de su equipo Celes Vizcaíno con las rotaciones efectivamente está intentando de buscar la reacción el quinteto que mejor le vaya al partido que mejor entienda el juego del partido juega Jesús Hernández Miguel Mora de nuevo Jesús otra vez Miguel Mora por dentro para Samu que bien ha movido San Juan Longo dentro una buena jugada la mejoración del partido hasta el momento de vivo a vivo de Samu asistencia a Longo y Longo debajo de canasta mete la canasta 20-25 menos de 5 minutos para que lleguemos al intermedio al descanso te lo cuenta Canal Digital Huelva de Huelva y para Huelva que no te lo cuenten vívelo ahí está Azuka Humu desde la distancia y ahora sí después de mil intentos anota el triple para elevar el marcador de su equipo a 28 8 arriba Andujar Celes Vizcaíno que no para de intentar que su equipo se enganche Antonio Rodríguez se elevó no anotó balón de nuevo para el conjunto es quien quienense Zuka Humu y hay personal Jesús Hernández Jesús Hernández en la segunda queda mucho partido por delante en seis minutos en seis minutos de juego hemos anotado solamente dos puntos eso es un lastre tremendo eso es un lastre el equipo está desmotivado está sin intensidad ninguna pues anotó el primer tiro libre máxima diferencia para Andujar en lo que va de partido nueva arriba 20-29 y ahora diez once perdón 20-31 si la máxima diferencia del partido bueno vamos a ver si le mete la respuesta a Telu y San Juan porque lógicamente quiere despedir la temporada en casa con una sonrisa en la boca Samu Ceada Jesús Hernández se mueve por arriba Migue recibe Antonio Rodríguez tira el amago sale por fuera novio claro cero pasos se le ha visto creo Antonio no está conforme dice que ha dado dos pasos no se le vio cómodo ahí en esa acción atacante porque quería buscar el tiro de tres no lo encontró salió del amago y ya se encontró sin pista sin tiempo y sin balón últimos cuatro minutos de la primera parte 20-30 es que le habían dado un punto más sí 20-30 marcador redondo 10 arriba Andujar mueve para alargar la diferencia se levanta de tres no anota cierra el rebote Samu Ceada enganchando con Antonio Rodríguez esta forma sigue siendo la máxima diferencia sí, sí ahí está Longo Migue Mora Ceada que se va a levantar de tres no anota Longo el rebote espectacular ahí alargando brazos Antonio Rodríguez le dio en el pie balón para Teluí San Juan bueno a ver si rompe esa mala racha en torno a seis minutos y pico solo una canasta estamos en el se fue al con 18 con 18 puntos exactamente una canasta en siete minutos que llevamos de partido Ceada se levanta tampoco un poco estamos teniendo suerte es verdad esos tiritos ahí de dos tres claro que generalmente cae dentro y están cayendo fuera pero vamos un segundo cuarto podemos decir que penoso del equipo rebote Ceada Jesús Hernández personal del número 17 Antonio Joaquín García destacar en el en el tema de rebote ahora a Longo con seis rebotes que lleva ya en el partido se está imponiendo en ambos tableros pero en el ofensivo se está se está imponiendo mal llevar tres que los seis rebotes los lleva en ataque bueno pues esa falta personal que ha provocado el cambio en el conjunto visitante vuelve a jugar Terwish San Juan en ataque Antonio Rodríguez Samu Ceada Samu debe de jugar ahí ahí se levanta otra vez Longo la suelta no anota la pelea Ceada tampoco madre mía es lo que decías tú José que es que no está teniendo suerte Samu otra vez tampoco agua madre mía cuatro o cinco oportunidades en una cuatro opciones de tiro técnica al banquillo de Samu bueno pues ahí está Cele hablando con sus muchachos diciéndole que pero lo que tenemos lo que tiene que levantarse del banquillo y animar a sus compañeros han tenido cuatro opciones de tiro y no han metido ninguna claro y lo que tienen que hacer animar al equipo y no no meterse contra el árbitro porque ahí el árbitro no ha tenido culpa de nada claro bueno pues así están las cosas hasta el momento once abajo San Juan once arriba Andújar faltan dos minutos y dieciocho segundos para el final del primer tiempo menos mal que no está teniendo tampoco a cierto suca humo porque ha tirado ya mil veces de tres en la más absoluta soledad y ha acertado uno ha metido un triple pero lleva un porcentaje un poquito copérrimo madre mía juega Migue Mora Longo sin duda el único que se puede destacar de lo que va de primera parte los rebotes Migue Mora de tres tampoco ahí está Longo que captura otro y ahora sí para adentro es el jugador que está en el tono el único está en el tono del partido el que está destacando en los rebotes como te he dicho y de hecho bueno y anotando porque ahora ha cogido rebote y canasta ahí le cayó encima personal Migue Mora se tragó el amago y le cayó encima bueno va a jugar también minuto Francisco de Asís sí es jugador junior creo que un buen jugador de futuro un jugador muy fuerte muy rápido también tiene buena mano pero sobre todo es muy intenso en defensa es su debut en esta línea es su debut bueno línea de tiros libres dentro lo que hablábamos antes de jugadores no que pueden venir puede ser uno de ellos uno de los que pueden venir uno de los que pueden suplir a estos jugadores veteranos pero claro todavía al jugador junior le faltan opciones que es como todo que no se puede subir los escalones de 6 en 6 efectivamente es que todo lleva un proceso y un procedimiento está clarísimo salvo los cracks que juegan en equipos supersónicos por ahí que a los 14 15 años son capaces de hacer cosa que hace uno de 30 exactamente pues pero esos son los elegidos los demás somos todos humanos José así es y entonces hay que dar hay que dar mi madre mi madre siempre decía que no se hace la primera comunión antes del bautizo no se puede no se puede bueno vale la canasta creo ¿no? si ha valido la canasta igual y personal y creo que ha sido del número 8 pues del número 8 David Suka Humu en la segunda la segunda 24-33 adicional para Carrasco para intentar reducir la diferencia en el electrónico último minuto y 19 segundos del primer acto del primer tiempo no anota el segundo otra vez Longo otro rebote de ataque de Longo ahí está de Asís no anota y ese balón de nuevo para Antonio Rodrígue vaya asistencia que buscaba buscaba a Tayafer pero le ha cortado el balón ¿cuál es su nombre deportivo? Tayafer de apellido Pellacer Tayafer Pellacer se levanta ahí no anota rebote para Antonio Rodríguez bueno como veníamos diciendo Longo se viene imponiendo en ambos tableros esa nueva jugada de ataque último minuto de la primera parte Antonio Rodríguez se va a levantar de tres dice que no vale la acción personal sobre Longo o David Moreno bueno lo ha cometido el número tres Sergio Laguna comentar también que ha visto ante un cambio en Anduja el número 17 se ha ido al banco con tres faltas personales una falta importante para el equipo de Anduja un jugador importante también bueno pues línea a ver no vamos a volver desde línea de tiros libres ya está en el grupo está en bonos David Moreno importante los dos tiros anota el primero para ir reduciendo la diferencia ha rebajado ahora ocho la puede dejar en siete con posesión para Andújar la segunda también para dentro limpia además con elegancia 26-33 último segundo del primer periodo del primer tiempo vuelve a jugar Andújar en ataque Zucca Humu ahora aparece Muñoz de nuevo Humu ahí están moviendo bien se levanta y anota de tres sin nadie encima nadie que le eche la sombra no llegamos a la defensa solicitaba tiempo muerto no le dio tiempo valga la redundancia personal ¿no? sí falta personal número 13 sobre David Moreno bueno pues ellos van a tener cinco segundos vuelven a poner la máxima diferencia en el electrónico 10 arriba 26-36 a ver porque ellos habían solicitado ya un tiempo muerto no pero lo había solicitado creo que ha sido Zéle y lo ha anulado ah no pues pues lo concede sí le concede el tiempo muerto bueno recapitulamos cinco segundos para el final 26-36 a la línea de tiros libre que se va a marchar Teru y San Juan y ellos van a tener cinco segundos por delante para intentar preparar una última jugada del del primer tiempo un primer tiempo en el que por ir metiéndole el resumen José ya lo hemos ido hablando le ha faltado intensidad le ha faltado acierto le ha faltado defensa le ha faltado absolutamente todo y el primer tiempo bueno el primer cuarto igualado totalmente igualado 18-18 y en este en este cuarto pues un 8-18 a favor de Andúja en el que ha reflejado la poca intensidad defensiva del equipo del Teru y C de San Juan y el poco acierto también como hemos visto bajo tablero debido a esa intensidad a esa concentración de tener cuatro opciones de tiro en el mismo ataque y no meter la canasta y mira que Celé ha intentado por todos los medios mover banquillos acudir a la rotación buscando lo que tú decías el quinteto ideal para este tipo de partidos pero no lo ha encontrado ha intentado buscar esa motivación esos jugadores que estén motivados que estén más motivados que estén más acertados de cara a largo que estén más con esas chispas de intensidad en esos momentos pero no no parece que haya que haya encontrado a ese quinteto y bueno esperemos que David Moreno meta los dos tiros libres y que en el descanso pues los alicione bien y salgan con otra con otra cosa en el segundo tiempo me da a mí que este tipo de partido puede cambiar el viento de un momento para otro es decir igual que encuentra el acierto Andújar le puede aparecer a San Juan y voltear la conciencia porque efectivamente porque porque los dos se juegan lo mismo en la misma circunstancia entonces lo mismo le puede pasar a uno que le puede pasar a otro evidentemente bueno pues acabó el primer tiempo 28-36 al tiempo de descanso ahora se va a producir ese homenaje a un hombre Antonio Gómez que ha dicho adiós en esta temporada que hoy no va a poder jugar como consecuencia de estar lesionado y lógicamente a pesar de todo eso está vestido de torero o de deportista tenemos las estadísticas del primer tiempo en la que en el tema de anotación pues Álvaro Romero con 8 puntos al igual que Joaquín Carrasco por parte del CERVE San Juan y por parte de Andújar pues Pérez Domínguez con 9 puntos la notación muy repartida entre los demás componentes del equipo bueno ahí está el homenaje ¿no José? ¿tienes que bajar a la pista? si ¿no? es mejor que el baje me gustaría me quedo aquí manteniendo el actor hasta ahora José bueno lo que decíamos tiempo de intermedio y ahí está pues el director deportivo está Vicente va José Rodríguez Antonio Gómez y esa camiseta que van a retirar con el número 10 a la espalda ahí está la camiseta con el número 10 emocionadísimo Antonio Gómez y va a permanecer ahí en el techo del pabellón polideportivo cubierto de San Juan del Puerto por los siglos de los siglos porque se lo merece el protagonista porque es un tipo excepcional porque es un auténtico señor del deporte está enormemente emocionado va a recibir el abrazo de todos sus compañeros y no sólo es el homenaje de San Juan del Puerto no es insisto el homenaje sólo y exclusivamente de San Juan del Puerto sino que es el homenaje del mundo del baloncesto en general porque insisto un tipo que ha descrito que ha descubierto que ha trazado una trayectoria impresionante no sólo como deportista sino también como persona el pabellón puesto en pie asistiendo a ese homenaje abrazándose con su entrenadora Celes Vizcaíno con Vicente con todos los componentes de la junta directiva con Bobby con Manuel Ortiz Trichat que ha recibido también una camiseta de Telwig San Juan al inicio del partido y ahora van a posar todo para inmortalizar el momento así que sólo nos queda decirle una cosa Antonio Gómez gracias por todo lo que le has dado muchacho al mundo del baloncesto tiempo de descanso volvemos al comienzo de la segunda parte aplausos gracias aplausos 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 de San Juan de San Juan del puerto tiempo de descanso 2836 manda Andújar al tiempo de intermedio pero todavía con el corazón en un puño emocionadísimo con esa despedida que ha tenido Antonio Gómez José vaya ovación que le ha dado al público puesto en pie sí la verdad es que el público entendido sabe de lo que Antonio le ha dado al baloncesto durante estos 25 años y el buen aficionado se lo quiere agradecer y lo ha encontrado de forma espontánea en ese cerrado aplauso y el público puesto en pie como tú dices bueno ahí está Joaquín Carrasco se levanta no anota cómo lo ha salvado Longo el mejor del partido de largo y le estaban agarrando sí señor ahí está David Moreno no era su posición pero para adentro punto 30 se coloca 6 vamos a ver si nos emocionan un poquito más en el transcurso de esta segunda parte juega Andújar y lo hace por medio de Suka Humu no anota correr Carrasco va solo contra el mundo se enfrenta a la canasta no anotó iba muy en desventaja ahí y le estaban cerrando francamente bien ese balón por fuera no se levanta de 3 ahí David Moreno la deja caer y para adentro estaba muy dislocada la defensa de Terwin una defensa muy desequilibrada en este en este contraataque se han quedado Joaquín Carrasco en el suelo y ya han llegado a tromba Jesús Hernández vuelve sobre los pasos ellos arman la defensa ahora en la en lo individual quiso dar el pase por arriba una frivolité que no ha salido bien a Hernández de nuevo se levanta de 3 tiene la mano caliente menos mal que no anotó rebote el hongo pues ya lleva 11 rebote el hongo madre mía vaya número 30-38 primeros compases del tercer acto Telwi punto es 9-5-9-0-0 9-6-0-0 cuando las distancias ya prácticamente no existen que asistencia de Moreno para el hongo dentro el juego entre pibos muy bien y una buena canasta de el hongo que se va a los 10 puntos ahora mismo tiene doble figura efectivamente mira mira como le corta la defensa ahí muy abierta muy aperturada y han encontrado la grieta ideal para anotar el punto 40 8 arriba Andújar Antonio Rodríguez intenta animar a sus compañeros pero los veo muy muy fríos y los veo muy si cuando no entra el cuerpo en el calor no entra muy de fiesta estamos muy de fiesta estamos celebrando muchas cosas claro y eso se paga después en la pista juega Andújar le tira el amago la mete por dentro otra vez el hongo recuperando ese balón que es para Andújar 8 abajo Telu y San Juan quedan 10 segundos de posesión Andújar a ver como defiende ahora el equipo de Celes Zuka no lo veo claro ahora sí en la esquina cómodamente se levanta y la cuchufa no llega no llega están moviendo la pelota de tal manera de esquina a esquina que no llega la defensa de San Juan 32-43 elevan la diferencia se van de 11 mal pase de Antonio Rodríguez balón para Andújar bueno ha hecho un amago ahí de salir si ha salido más enchufado pero se le ha esfumado rápidamente efectivamente hemos tenido dos fallos en dos pases y se ha ido la qué resultado hubo en Andújar donde José allí ganamos sí y ganamos el partido tuvimos la mala experiencia de de la lesión de David Moreno a los cinco minutos del partido se tuvo que ir otro rebote de lombro se tuvo que ir al hospital le cogieron los 7 puntos en la frente pero ganamos el partido Moreno que se levanta vale la canasta y adicional bueno estas acciones pueden hacer que levante el ánimo del equipo el partido está claro que necesita algo de parte de San Juan que reviente el termómetro y que se venga arriba en temperatura alguna acción de este tipo que levante el ánimo de los jugadores y que y anota también el adicional 35-43 sí pero por primera vez se ponen a hacer presión en toda pista cosa que no habíamos hecho en todo el partido a ver si le hace un par de defensa consecutiva fuerte caemos en una zona 2-3 ahí está Longo tapando está David Moreno le cortaba por la zona balón Andújar parece que se ha visto otra cosita en esta defensa y le quedan 6 segundos de posesión a Andújar y parece que se ha visto otra actitud en esta defensa bueno vamos a ver si a partir de ahí aro pasado y para adentro 35-45 en ataque Telwis San Juan te lo cuenta Canal Digital Huelva Carrasco esa asistencia para Longo pasos bueno vamos a ver si tiene un par de acciones de forma consecutiva en el momento que quiere levantar el ánimo y ponerte un poquito pero tiene un fallo y ya te vuelve claro vuelve la diferencia otra vez y la motivación se te viene otra vez ellos han llegado a un punto a partir del segundo cuarto que se han movido en esa diferencia y de momento la mantienen ahí está la penetración el balón que vuelve a sacar Longo impresionante en las alturas el jugador que está más motivado si, si, si mira como evita otra vez y además y le provoca la falta de el ataque creo que es la cuarta ahora lo comprobaremos desde el jugador 17 ah no, desde el 23 desde el 23 que se lamenta ahí pero vaya tela lo que está la tercera lo que está haciendo Longo si, si está dominando en ambos en ambos tableros está impresionante vamos si, lo que pasa el problema o el hándicap que no le acompaña el resto del equipo apenas sumara un par de ellos más a la causa seguramente variaría considerablemente el marcador a ver si son capaces de hacerlo Carrasco vale la canasta le hace falta un par de acciones como esta adicional cerrar un par de veces consecutiva la defensa que no anoten y eso haría cambiar el partido de forma considerable se va Antonio Rodríguez ingresa Carlos Fernández 37-45 la mesa de anotación parece que también estaba un poquillo distraída si, ¿no? había puesto 37 lo habían quitado ahora lo han puesto otra vez si, ya hubo un momento que le dieron un punto más a ellos efectivamente a ellos le dieron un punto más en el 31 38-45 esa defensa es buenísima si, parece ahora es lo que te digo que parece que está elevando el nivel estamos haciendo cosas que no habíamos hecho antes como el defender a todas las pistas ¿no? ahí está Longo anota que pena le falta el tiro si pero todo lo demás lo está haciendo a la perfecta perfecto juega de nuevo Andújar Zucca Humo ahora no anotó otra vez por medio David y ese balón para Telwin San Juan recuperamos el balón solo que le hace falta José un par de defensas ahí fuertes y anotar lógicamente ahí está un par de anotaciones buenas en el ataque y coger un poquito más de confianza en el partido intentar de competirlo por lo menos bueno pues ahí está de nuevo ese balón para Jesús Hernández aparece David Moreno pedía la situación de Longo la saca por fuera a esta Hernández se le agota el tiempo de posesión Moreno personal ha sacado la falta ha sacado Petróleo porque faltaban dos segundos de posesión y estaba en una posición muy incómoda para la anotación efectivamente pues se marcha de nuevo a la línea de tiros libres ellos se van a poner muy pronto en bonos la cuarta ya la próxima de entrar en bono bueno pues ahí está David Moreno 4-0-2 para que acabe el tercer acto el balón que vuela y ahora se salió de dentro va a volver esa moceada para meter centímetros a la zona y seguramente salga por David Moreno David el segundo tiro ahora sí para adentro punto 39 cambio se va Moreno Samu también debe de imponerse un poquito ahí abajo en la canasta porque no tienen ellos jugadores tan altos la verdad que no tiene peso se mueve muy bien en la zona y debe de imponerse ahí un poquito otra vez que llega tarde ahí a a la marca y vuelven a anotar el triple para distanciarse de 9 es que falta esa chispa ahora Carrasco de 3 y para adentro la respuesta inmediata mira 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 Carlos ese balón para Joaquín se apoya en tabla tampoco madre mía vaya oportunidad algo muy parecido a lo que aconteció ya en el primer tiempo qué pena porque había podía haber reducido la diferencia y ahora la vuelven a aumentar de 3 puntos 50 se van de 8 de 3 más 2 que tú no has metido son 5 claro efectivamente esas son las cuentas claras además Samu Ceada Hernández busca y encuentra a Samu muy por fuera de su zona de influencia está ganando centímetros se levanta y provoca la personal bueno pues es la cuarta del número 23 y creo que le ha pitado técnica sí le ha pitado técnica entonces la quinta es la cuarta la quinta le puede caer a ver técnica el 23 es la quinta pues se tiene que marchar ¿no? sí efectivamente pues se quedan sin un hombre importante el número 23 Diego Pérez Domínguez efectivamente un jugador que yo creo que el único que estaba poniendo ahí un poco de resistencia mira la bronca que le está metiendo el entrenador bueno para ver si en una de estas sirve para el despegue de Telgui San Juan y meterse de lleno en el partido Samu Ceada en la soledad y anota el primero un jugador que se ha ido con 11 puntos 11 puntos marcados pero con 7 rebotes que es lo más importante sí era lo que intimidaba en la zona yo creo que era el único hombre que le podía poner algo de sombra al trabajo que está haciendo Longo sí efectivamente estaba con 7 rebotes no anota el segundo pero tendrá posesión ahora no va a los tiros Carrasco sí antes eran los tiros de la falta efectivamente ahora los de la técnica no la técnica sí la técnica ese era un tiro bueno pues ahí está Joaquín Carrasco que anota el tiro y será balón para Teluí 44-50 ha rebajado la diferencia a 6 vamos a ver si este es el tirón definitivo para el reenganche en el partido Carrasco le mete velocidad la saca para Longo ese balón para Ceada media vuelta no anota la peleaba Carlos Fernández qué pena me sigue dando la impresión José no sé si me equivoco que ella está un puntito por encima en rapidez en rapidez en reacción sí la motivación quizás no esté un poquito más motivado que el Terguice de San Juan pero que le falta eso que y ahora vuelve a anotar en esas canastas en esas canastas como la de antes que Borja Gutiérrez lo acaba de hacer bueno problema físico creo que le ha dado un tirón importante a a Rafa Ramos haciendo ejercicio de estiramiento vamos a ver el alcance de la acción se echa mano a la parte posterior de su muslo derecho bueno puede dar la impresión de que puede seguir cogea levemente y poniendo las cosas en su sitio 2.17 para que acabe el tercer cuarto 44.52 manda desde el principio Andújar acabó igualado el primer cuarto se fueron en el segundo y está en la vorágine o en la meta el equipo de Celes sí ahora mismo también van ganando este cuarto 10 a 16 ahí está Samu eso era imposible que pudiera entrar vuelve a jugar Andújar cambio va a volver Antonio Rodríguez ese balón para Samu ceada necesita anotación desde el perímetro están tirando muy cómodo nosotros nos cuesta un poquito más porque están más encima de la defensa ahí está Hernández Samu de 3 y la enchufa vaya triplazo que se acaba de apuntar el tío 47 52 se coloca 5 se coloca 5 a ver si apretamos un poquito personal a punto de robarle la pelota de que le hayan pitado la falta y así porque ya habíamos robado la bola penúltima jornada de la segunda fase del ascenso a Les Plata ya sin opciones ni para Andújar ni para Telwi San Juan en la despedida de la temporada aquí en casa en el homenaje sentidísimo Antonio Gómez que cuelga camiseta y botas cuelga al baloncesto después de 25 años ya luce presidiendo ese número 10 el eterno número 10 en el techo de este pabellón polideportivo cubierto de San Juan del Puerto hay personal de Antonio Rodríguez vuelve a salir Joaquín Carrasco que se había sentado por Antonio Rodríguez y se sienta ahora mete presión para defender con Carlos Fernández mete dirección y tiro con con Carrasco y Antonio Rodríguez y mete altura conceada y longo la composición es la ideal lo que hace falta que funcione ahí está de nuevo jugando Andújar quiere marcharse se mete en un lío y la terminó perdiendo además se ha agotado la posición ha hecho una buena defensa buena defensa sí bueno parece que quieren hacer algo vamos a ver a ver si son capaces Canal Digital Huelva con Huelva y con las cosas de Huelva que no te lo cuenten vívelo ahí está Joaquín Carrasco a ver lo que inventa la quería para Longo se levanta ahora le taponaron la recupera Carlos ese balón para Ceada allá va el pivo se levanta rebote Carlos y finalmente personal bueno están sacando ahí la verdad es que están peleando ahí cuando se llega a la zona tenemos opciones de tiro pero no terminamos de acertar efectivamente es que a poco hay que tuviera algo de acierto estaba por delante estamos teniendo un mal porcentaje de tiro efectivamente Telwig punto es 959 009600 toma nota 959 009 600 cuando las distancias ya prácticamente ni existen bueno tenían que secar la pista llama al otro chico también para que eche una mano como te digo Manuel el porcentaje de tiro del Telwig de San Juan es de 34% y de Andújar un 52% madre mía la diferencia claro esa es la diferencia que hay en el marcador bueno no es que haya porque bueno están 5 puntos arriba que no determina exactamente esa diferencia en el porcentaje de tiro lo que quiere decir que es salvable si si claro en el porcentaje de tiro total baja un poquito la diferencia llevamos nosotros un 34% y yo llevo un 48% que también es importante pero bueno ahí está la diferencia entonces a poquito que San Juan se ponga un poquito a pila y tengamos aciertos entre los tiros libres y las canastas debajo de la canasta pues se puede meter en el partido bueno pues todavía queda tiempo estamos en el tercer cuarto queda mucho baloncesto por vivir esperemos que también por disfrutar aquí en este penúltimo partido de la liga último en casa para el equipo de Celes Vizcaíno último minuto último segundo del tercer cuarto podemos haber hecho una falta que teníamos opciones de falta pero no la hace y menos mal que no ha enchufado el triple bueno el último ataque si tenemos suerte y metemos metemos canasta pues puede terminar a dos o a uno allá va Carrasco se equivocó lo arregla Longo que se levanta y anota otro rebote más y además con dos puntos bueno pues José no ha terminado nada mal el tercer cuarto bueno para como bien pensado la verdad es que no que no ha terminado mal el parcial es de 22 a 16 a favor de de San Juan en este cuarto ha remontado la diferencia la que estaba en el cuarto ha terminado ganando el cuarto y bueno se pone a dos puntos a ver si se motiva un poquito y tiene tiene mejor porcentaje y ganamos el partido la verdad es que Longo está siendo el hombre que el hombre del partido sin duda está manteniendo al terguice de San Juan en estos momentos lleva 12 puntos y 15 rebotes 15 rebotes son muchos rebotes pero muchos rebotes porque además está mandando en los dos aros en ataque y en defensa y yo no sé cómo estarán cómo estarán Dujar de fondo físico si es verdad que hombre tiene Telgui San Juan algunos elementos de menos como consecuencia de las lesiones pero ellos a este tiempo de partido no son el equipo que han manejado el segundo cuarto sino que hace referencia a velocidad y chispa de reacción ellos han venido también con nueve jugadores solo uno de ellos que es el 16 es el jugador el que ha salido ahora por la quinta falta de este jugador el número 23 luego hay otro jugador que no ha salido a jugar tampoco es decir que también físicamente tiene que estar un poquito cascado porque jugar un 40 minutos con 5, 6, 7 jugadores y si no que se lo pregunte a San Juan en Melilla efectivamente claro bueno pues se va a reanudar el partido vamos a ingresar ya definitivamente en el último acto en el cuarto si quieres comentamos las estadísticas si dale dale José pues tenemos a Álvaro Romero con 12 puntos como estamos hablando Joaquín Carrasco con 15 y David Moreno también con 12 puntos por parte del Teleguice de San Juan destacan los 12 rebotes los 14 rebotes de Longo en este partido de momento y por parte de Andújar pues tiene el número 7 Daniel Muñoz con 11 puntos David Sucahumu con 10 y Diego Pérez el número 23 que se ha ido con 5 faltas pues también con 11 puntos pues esas son las estadísticas que arroja el partido hasta el momento cuando ingresamos ya en el cuarto y definitivo acto últimos 10 minutos de baloncesto de la temporada aquí en San Juan en ataque sí le han pitado pues creo que es la quinta también del número 17 nos lo van a robar ahora mismo pero ha ido Carlos Fernández muy bien a la ayuda el jugador se ha defendido con el codo en la cuarta creo y de hecho en la cuarta sí efectivamente lleva razón en la cuarta bueno también es un jugador importante que le puede condicionar para lo que queda ha ido Carlos Fernández muy bien a la ayuda el jugador se ha defendido se ha defendido con el codo y le ha dado un codazo a Carlos que tiene que ser atendido por el médico en estos momentos pues por lo visto está echando algo de sangre por la boca bueno pues juego parado faltan 9 minutos 46 para que acabe el partido y ha salido creo que ha sido Antonio Rodríguez para sustituir a Carlos en estos momentos va a salir Jesús va a salir Jesús Hernández Jesús Hernández Antonio Rodríguez y ya estamos en pista bueno a ver que es lo que determinan los colegiados hay que secar la pista ¿no? sí ahí por lo visto donde Carlos se ha caído pues habrá una mancha de sangre barba y de que vincar pues eso es lo que están limpiando esperemos que se pueda recuperar Carlos para que pueda de paso volver al al partido ya una vez pare la liga o sea acabe la liga mejor dicho la próxima semana hay mucho tiempo para pensar ¿no José? sí porque bueno la liga nosotros terminamos pero los equipos que se clasifican siguen siguen jugando y sí la verdad es que es una liga al ser nacional pues los desplazamientos son un largo largo entonces hay muchos equipos pero hacerlo en un grupo en un grupo solo pues es más costoso para los viajes ¿no? entonces en los tiempos que corren tú sabes que todo que se economiza pues entonces por eso se hace en las dos fases en los dos grupos y en este tipo de fase de competición yo lo que lo que echo de menos la verdad es que desconozco cuál es el planteamiento de la federación en lo que hace referencia a la composición de ligas grupos y demás ¿no? pero creo que debería ser no lo sé si estoy equivocado una liga una primera fase con más equipos y hacerlo de otra manera ¿no? quiero decir yo por ejemplo ahora el día 6 vamos los equipos a Málaga para una reunión con la federación para proponer sistemas de competición y calendarios para la próxima temporada a mí me gustaría que si pues vaya ganastón deseado si seguimos los mismos equipos pues que se se hiciese en dos grupos pero jugáramos todos contra todos claro no solamente los cruces sino todos contra todos yo recuerdo la antigua Liga Eva en los tiempos de del Caslepe de Enrique Benítez que eran mucho más equipos y además era una liga más larga en el tiempo es decir había más enfrentamientos más partidos ¿no? claro sí por eso te digo pero eran otros tiempos había más dinero los desplazamientos pues no costaban no costaban tanto ahora pues hay que mirar mucho el euro hombre claro y los desplazamientos pues simular a mí me gustaría una liga de jugar todos contra todos aunque fuesen de dos grupos y contando las victorias de tu grupo para que luego se clasifiquen los cuatro en cada grupo y se puedan cruzar pero claro eso es jugar todos contra todos a lo mejor una de las claves sería bajarle los avales a los equipos o abaratar los arbitrajes no sé es que siempre se aprieta al mismo efectivamente esa sería una posibilidad y si no hay equipo no hay baloncesto hombre eso está claro yo por eso muchas veces me extraña pero no solo en el deporte del baloncesto sino en todo es que las federaciones tienen que ser conscientes de que tienen que cuidar a los clubes claro a ver esto es como el que es alcalde o alcaldesa y no cuida a los ciudadanos pues al final le terminan dando la espalda si es que es normal en el baloncesto pues abarate usted los avales abarate arbitraje meta unas ayudas porque yo veo por ejemplo que en la Euroliga en la ACB cuando juega la selección española joder es que no le falta un detalle no le falta un detalle pues a lo mejor hay que mirar un poco más por los equipos modestos para que el baloncesto siguiese en las diferentes poblaciones claro es lo que estamos comentando si tú no das posibilidades para que haya más equipos pues al final al final te quedas sin liga claro entonces lo que tienes que de alguna forma patrocinar promocionar que haya más equipos que paguen menos porque al haber más equipos se reparten los gastos y los costes son menos entonces hay más competitividad hay más liga hay más equipos mira ayer asistíamos a un debate debate en una emisora a nivel nacional con respecto a la calidad o la competitividad de algunos equipos y con respecto a la clasificación para los mundiales hablando de fútbol y había quien apuntaba que hombre que es que España ayer le gana a Israel andando ¿no? y le mete cuatro andando pero otro apuntaba que gracias a la apertura de mano de la UEFA con la que yo estoy en algunas cosas como todos ¿no? en algunas cosas de acuerdo y en otras no pues esos equipos como Albania como Chipre como Israel como dicho esto con todo el respeto del mundo tienen posibilidades de intentar dar la sorpresa ante los gordos los grandes y tienen las posibilidades de disputar un mundial o una Eurocopa es decir y de seguir creciendo claro efectivamente entonces yo lo que veo en el mundo del baloncesto desde hace ya algunos años es que no se les facilita las cosas a los clubes y entiendo yo que son los clubes los que tienen la última palabra yo no estoy tampoco haciendo un levantamiento a las armas ni mucho menos pero sí es verdad que coño es que te termina apenando porque vosotros que sois directivos que lleváis el peso de todo esto sabéis lo que os cuesta cubrir un presupuesto sí sí es verdad yo también estoy ahí contigo yo creo que por muy pequeño que sea el equipo si compite puede crecer si no compite al final se queda estancado efectivamente entonces darle posibilidad a todos los equipos hay lo que te digo hay más más reparto de 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 gastos y cada y se gasta y se pagará menos al haber más reparto está claro bueno anota de nuevo Zucca bueno pues habíamos llegado ahí pero han pegado de nuevo se han marchado de seis y se han ido otra vez a seis puntos de diferencia siete quince para el final del partido juega Telgui San Juan Ceada la cambia toda para buscar a Jesús Hernández ahí se queda sin tiempo aparece Sebastián Domínguez se le agotó el tiempo buena defensa ahora de Andújar y se le apagó la luz a Telgui el compañero Jesús que se podía haber dado vuelta hacia la canasta y Sebastián estaba mirando todo lo que miraba era para darse la vuelta hacia hacia el centro de la pista hacia afuera sí bueno pues juegan ellos de nuevo para intentar aumentar la diferencia para evitarlo defiende San Juan Zucca Humu aparece enganchando con Muñoz esa penetración que llevaba a cabo Carcelén ahora se levanta de tres desde la luna no anota y le había agotado el tiempo Antonio Rodríguez ese balón para Carrasco y le pita personal sí falta el número 10 Carcelén Jesús Carcelén se ha sentado Longo y ha vuelto a salir a pista Sebastián sí algo de descanso le tenía que dar porque estaba pletónico tremendo muy bien Hernández Antonio Rodríguez se levanta no anota salvo esos dos triples consecutivos del primer cuarto empezó muy bien el partido con esos dos triples no ha vuelto prácticamente a aparecer no ha aportado más anotaciones juega de nuevo Andújar por medio de Carcelén aparece Ramos por fuera con Suka Humu Suka Humu es el que lleva todo el peso del equipo ahora se levanta a media vuelta no anotó le vuelve le está haciendo una buena defensa pero el problema es que no anota sí efectivamente estamos defendiendo bien estamos agotando los 24 segundos de ellos personal Humu pues es la cuarta me parece bueno se están manteniendo ahí y la verdad es que está defendiendo muy bien San Juan ahora pero el hándicap es que no está anotando claro si defiende bien o anota pues no reduce la diferencia y apenas ellos encuentren la grieta la aumenta bueno ahora puede ser que Suka Humu es el que estaba llevando el peso en la cuarta falta como te decía y lo ha sentado Carrasco la deja para Hernández se levanta de tres y la enchufa por fin mira al cielo del pabellón y se coloca de nuevo a tres ahora va a salir también David Moreno creo que va a ser por Sebastián y bueno intentaremos ahí a ver si ahora juega Andújar la cambia toda ahora media distancia no anota rebote Antonio Rodríguez juega San Juan de nuevo para cortar la diferencia Ceada Hernández que enchufó un triple ahí espectacular y necesario buen ataque Domínguez de Sebastián le ha soltado el brazo lo ha visto el árbitro y se va al banquillo pues sale Longo sale Longo por Sebastián y David Moreno sale por Joaquín Carrasco bueno mete altura va a jugar con tres altos ahora mete altura va a jugar con Samuel de 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 alero con Antonio Rodríguez de escolta y Jesús Hernández de base por pulencia en la pista decide Celes Vizcaíno vamos dentro de los últimos cinco minutos ellos yo creo que se lo van a jugar a eso ahí lo rompió a doblar y penetrar a penetrar y doblar mejor dicho cinco arriba Andújar va a volver de nuevo suca humo como te digo es el que lleva el peso de este equipo y no Moreno no va a estar mucho tiempo en el banco Fernández se le agota el tiempo se levanta Ceada la clava en el aro pues lucha es para nosotros la clavo en el aro 4-18 para el final 5 arriba Andújar se ha sentado en Andújar Rafa lo intentaba lo intentaba Moreno dando la impresión que sin convicción alguna desde esta posición y no notó ha visto un conato de revulsivo ahí un conato de pero parece que ya ha tenido unos cuantos en lo que va del tercer del cuarto hasta aquí sin llegar a ponerse por delante en el marcador mira 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 como penetra y defendiendo muy débil no llega a las ayudas y ya se han ido otra vez a 7 puntos porque Antonio Rodríguez haciendo la goma Telwi personal y técnica de José Manuel Raya pues tampoco está haciendo un partido bronco para llevar ya 3 o 4 técnicas 3 o 4 técnicas lleva menos hubo en comparación con Cazorla José no se me olvida a mí la cara del tipo te lo prometo madre mía pues según nos comentó el entrenador que se le había acabado la temporada se había lesionado el tendón de Aquiles así bueno eso no se lo deseamos a nadie evidentemente así que que se recupere pronto pero que mejore también el comportamiento las dos cosas va a ser complicado si va a ser complicado Antonio Rodríguez Longo 56-62 siempre por debajo Telwi Jesús Hernández no se levanta de tres la deja para Samuceada que si lo hace se queda corto balón Andújar hoy no es el día de la anotación José bueno 3-22 para el final lo mejor del partido hasta el momento Longo y el homenaje Antonio Gómez un marcador muy bajo si muy bajo poca notación señal de que ha habido muchos errores poca notación y muy poco ritmo nos hemos puesto en zona porque hay veces que hay poca notación porque tú dices que las defensas han estado dobles espectaculares pero es que tampoco es el caso no 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 está el día no es el día no es el día cuando cuando no es no es ahora iniciábamos un contraataque iba Jesús con el balón se ha cruzado Antonio Antonio Rodríguez por medio y ha hecho que Jesús tenga que cometer el doble ahí está de nuevo Suka Humu juega Andújar otra vez ahí está Carcelén personal Ceada creo no creo que ha sido Longo pues Longo sacaron los dos la mano y ahora le está pidiendo explicaciones porque iba él ahí a a la ayuda así que en la línea de tiros libres Antonio Joaquín García en la segunda de Longo sin duda el hombre más destacado del partido no anota la primera y mucho va a tener que correr San Juan Telgui San Juan para voltear el electrónico no es insalvable la diferencia y muchísimo menos en baloncesto pero son siete puntos ahora mismo son las sensaciones sí efectivamente la sensación de de los jugadores ahora mismo no da pie a pensar en eso juega no tenía un conato ahí con el empate a 52 pero ahí está David la saca para Hernández se levanta de tres y la enchufa bueno estamos a cuatro eso le puede dar vida pero ya esta película la hemos contado varias veces lo que va de partido efectivamente Andújar en ataque vamos a ingresar en los dos últimos minutos de partido siempre por debajo Telgui San Juan la penetración no anota balón para Telgui va con el contragolpe ahora se frena y la pone para ser paraceada se la juega de tres y no anota la pelea David Moreno balón San Juan yo creo que Samu no debe desligarse un triple yo creo que está muy precipitado pero bueno si la enchufa decimos que tío si pero si miramos los porcentajes si no 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 que lleva razón no son buenos no son buenos bueno tiempo muerto en la pista 1.53 para que acabe la temporada aquí en San Juan del Puerto y te lo está contando todo canal digital huelva telgui.es que no te confundan 9-5-9 0-0 9-6 0-0 cuando las distancias ya prácticamente no existen 59-63 arriba Andújar abajo Telgui San Juan queda tiempo porque insisto en baloncesto todo es posible incluso faltando tres segundos pero claro hablando de sensaciones acaba de desperdiciar otro ataque para haberle comido ya la moral casi definitivamente a un rival que se ha mantenido firme en el electrónico siempre por delante y que no le ha temblado el pulso en ningún momento aun a pesar de que no está demostrando nada del otro jueves el problema ha estado o está en el desenchufe total que ha tenido Telgui San Juan en este partido de despedida aquí en el polideportivo cubierto de San Juan del Puerto tan solo Longo le ha ganado a la temperatura el partido y tan solo él ha sido capaz de mantener con vida a su equipo a este tiempo de partido si Álvaro estaba mirando ahora mismo las estadísticas de él lleva los 12 puntos los 15 rebotes y solamente dos faltas personales el porciento de tiro de 2 es 41,7% y falta de tiros libres de un 50% 2 de 4 muy buenas estadísticas de Lomo ahí tiró a la desesperada porque yo creo que no estamos mirando ya ni el cronómetro es la concentración claro es la concentración no tenemos esa concentración necesaria para jugar un partido de esta clase y no tenemos esa intensidad tampoco juega de nuevo Andújar ahí está mira, mira como le rompe Longo el que está manteniendo al equipo ha puesto un tapón ha cogido el rebote impresionante su actuación de hoy impresionante mira el entrador de ellos que se desgañita ahí personal en ataque David Moreno David Moreno en ataque bueno cuando la cosa no está no está pues sí la segunda de David un minuto seis segundos si había alguna bueno se va David al banco e ingresa Carrasco y yo creo que en el tiempo que resta si es capaz San Juan de hacer una buena defensa se la va a jugar desde el perímetro no le queda otra último minuto aunque lo va a tener complicado cuatro abajo ellos van a jugar a los a los 24 segundos se va a canasta no y personal Hernández hacemos una falta personal a falta de cuatro segundos si vamos a hacer falta personal lo hacemos claro desde el principio claro desde el principio si es verdad que a veces que se intentan las cosas pero tal cual las sensaciones como decimos ellos están enchufados se desenchufa con facilidad San Juan apunta otro dígito al marcador 59-64 5 arriba se puede marchar de 6 y está pidiendo tiempo muerto ya Celes Vizcaíno no nota el segundo ese balón para Aceada va a correr Jesús se tiene que frenar tiene que buscar un triple ahora hay que hacerlo rápido ahí está Longo vale la canasta si no hace un triple hace un 2 más 1 bueno esperemos que mete el tiro libre y la verdad es que es el hombre del partido sin duda y de largo se lo merece porque la verdad que ha hecho un muy buen partido bueno pues elimina a Zuka Humu creo si es la quinta es la quinta 35 segundos para el final 61-64 y se puede colocar a 2 si anota Longo el adicional si a Longo anota el tiro libre pues yo creo que San Juan el Telgui San Juan hará presión a toda pista e intentará derrobar el balón fíjate que con el mal partido que ha hecho el equipo en línea general de José y va a tener va a tener opciones de poder ganar el partido el balón que vuela se queda corto que ha pitado pues creo que han entrado en la zona antes ah bien bueno pues habrá que hacer una falta personal ¿no te parece? o no sé lo que tiene preparado Celeste estamos en bonus Manu si bueno ahí va a correr va a intentar robar porque nos quedaría una posesión entonces intentar agotar la posesión de ellos no hacer falta y hacer una muy buena defensa pues la hizo pues la hizo suele ocurrir eso así que se va a marchar a la línea de tiros libres en la segunda de Antonio Rodríguez estábamos defendiendo bien pero ha llegado la falta y puede Fini quitar el partido pues anota el primero se marchan de cuatro Gianni con un triple le sería suficiente y va a ocurrir pues lo que quiera Andujar que ocurra no le tiembla el pulso y anota también el segundo tiempo muerto de Celeste pues se van de cinco y salvo milagro poco probable ahora falta de 22 segundos pues va a despedir la liga con derrota José pues sí no es lo que nos hubiese gustado claro pero si tenía toda la pinta ¿no? viendo desde que empezó el partido como la motivación y la y la concentración del equipo daba pie a pensar que que podía ocurrir ¿no? porque ya te digo nunca se ha metido en el partido el Terguizzo de San Juan siempre ha estado a remorque ha tenido inconato como hemos dicho en el empate a 52 pero enseguida pues hemos tenido algún fallo y ya se ha venido otra vez el equipo abajo abajo bueno pues de todas formas opinando desde la distancia ¿verdad? creo que esto nos empaña la fenomenal temporada no solo a nivel del primer equipo sino en el club en general porque muchas veces hay equipos que compiten francamente bien pero la imagen de la entidad no es la deseada no quiero poner de ejemplo a nadie pero bueno Cazorla compite francamente bien pero seguramente no va haciendo amigos por ninguna parte donde pisa ¿no? con todo lo que vivimos aquí no sé si su comportamiento será siempre igual pero aquí la verdad es que dejo bastante que desear sobre todo de un jugador que lastimosamente se ha lesionado y que le deseamos la máxima recuperación posible quiero decir que muchas veces la imagen es la que te ayuda a crecer a madurar y a partir de ahí pues lógicamente el club está por encima de todo y mira ahora le enchufa el triple se ha mostrado y se vuelve a colocar a dos a falta de 14 segundos José a falta de 14 segundos presionamos toda pista hacemos falta rápida y bueno bueno si ahora había que hacer la falta porque si no aguantó si no está claro solo la posesión ya terminaba el partido bueno si solo anotase uno y enchufar a un triple San Juan bueno vamos a hacer cuenta vamos a lesionarlo en este tramo final en el último partido el baloncesto tiene eso hasta que no suene la última docena bueno pues anota con seguridad no le ha temblado la mano al jugador concretamente a Daniel Muñoz y ahora con el segundo que no anota y le cabe la posibilidad le cabe la posibilidad ahí está Joaquín Carrasco claro ha hecho falta para que no sea un triple y sea canasta de dos claro yo creo que debíamos haber ido más rápido y evitando al jugador claro pero bueno no se le puede pedir ya en los últimos segundos lo que no ha hecho el equipo en todo el partido que lo que estábamos hablando antes se diera el resultado que se diera no puede empañar la buenísima temporada que ha hecho el equipo en general el club en particular porque como te decía antes va creciendo a paso agigantado y sobre con paso firme y vamos aprendiendo y poniendo cada vez una piedrecita más para hacer lo que queremos es un gran club bueno para no todos los estilos libres se coloca uno seis cinco mueven de lado a lado ahí no les va a cazar personal Antonio Rodríguez y a falta de un segundo se vuelven a colocar en la línea de tiros libres es lo que no sé me acuerdo mucho de esa frase tuya si piensas hacer personal hazle la salida de la pelota no en el final claro por lo menos para que te queden 10 segundos y no te quede uno claro efectivamente es que claro cuando no cuando no estás pues no estás digo yo porque es difícil ante un equipo de esta experiencia robarle la pelota sin hacerle falta se tienen que equivocar mucho ahora pita el pabellón anota el primero se van de dos es más yo siendo ahora el jugador de Anduja incluso tiraría a fallar si no porque si mete me podría pedir un tiempo muerto y me saca de pista contraria claro me meto un triple efectivamente pero eso también es técnica se acabó el partido 66-68 ellos celebran la victoria si bueno no han podido conseguir el más cadera que allí le ganamos creo que de 7 pero bueno han conseguido la victoria ellos venían con más motivación y con más ganas que nosotros y bueno pues así lo han demostrado en el partido bueno José que hasta aquí hemos llegado os queda o le queda a Telvis San Juan Meda Basket en Málaga el próximo fin de semana efectivamente esperemos que se juegue con un poquito de mejor intensidad de mayor intensidad por ser el último partido por ser un viaje pero bueno muy buena temporada como venimos diciendo y nada yo desde aquí desde el nombre del club y de la directiva daros las gracias por todo lo que habéis hecho por nuestro club también por apostar por nosotros y retransmitir y darnos a conocer en toda Huelva y daros solamente eso las gracias muy contento de como ha ido la temporada espero que os hayáis sentido bien en casa y daros las gracias a ti particularmente bueno que a nosotros mira ahora están desplegando una pancarta gracias a afición reconociendo el apoyo se pone en pie de nuevo el pabellón polideportivo cubierto de San Juan del Puerto que bonito ese mensaje José para mí ha sido un placer he aprendido muchísimo te tengo que decir que me he sentido como en mi casa o incluso mejor hemos ganado amigos que al final lo que te deja el deporte es la amistad y esperemos que San Juan Telgui San Juan siga siendo grande que se haga más grande si puede y nos vemos si Dios quiere la próxima temporada sería todo un honor volver a contar con la con vuestra colaboración y y teneros aquí en casa como tú dices gracias nos vamos hasta aquí hemos llegado Alberto Bea estuvo al mando de todas las operaciones hoy también ha sido un placer gracias por elegir canal digital Huelva viva el baloncesto desde San Juan saludos para todos gracias por elegirnos adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!